A veces me pregunto cómo sería mi vida Si no movieras tú los hilos de mi corazón Señor, tú le das sentido a todas mis caídas Y me regalas un motivo para ser mejor Estás detrás de todas mis preguntas sin respuesta Descubro que un reflejo tuyo es todo lo que soy Me enseñas que para vivir de forma verdadera No puedo olvidarme nunca de que fue tu voz La que me cambió Compones en mí tu mejor canción Has escrito en mi interior Versos de amor Y es por ti Que siento el alma llena Gracias a ti ahora sé por fin que merece la pena Dedicar la vida entera A salirme de mí mismo y entregarle un pedacito de mi ser A los demás Porque si de ti me fío No habrá piedra en el camino que sea capaz De hacerme tropezar Quiero ser mensajero del verbo amar Quiero llevar tu nombre a cada lugar Quiero ser mensajero del verbo amar Quiero llevar tu nombre a cada lugar Y ya no veo gente Veo personas Porque de un modo diferente Tú me haces mirar Prometo perdonar Prometo perdonar Prometo perdonar Señor a quien no me perdona Porque quiero ser mensajero del verbo amar Contigo voy cambiando el mundo a mi alrededor Me infundes valor Si estoy junto a ti No asusta el dolor Tengo todo a mi favor Gracias Señor Y es por ti Que siento el alma llena Gracias a ti Ahora sé por fin Que merece la pena Dedicar la vida entera A salirme de mí mismo Y entregarle un pedacito de mi ser A los demás Porque si de ti me fío No habrá piedra en el camino que sea capaz De hacerme tropezar Quiero ser mensajero del verbo amar Quiero llevar tu nombre a cada lugar Quiero ser mensajero del verbo amar 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 Quiero llevar tu nombre a cada lugar Quiero ser mensajero del verbo amar Quiero ser mensajero del verbo amar Quiero ser mensajero del verbo amar